¡Hey! ¿Qué pasa? Te voy a enseñar a hacer un paso en un minuto, ¿vale? Vamos a hacer una wave. De aquí coloco los brazos y mira, simplemente, muevo la muñeca, de aquí relajo la muñeca y paso el codo y ¡clac! coloco esta mano aquí. De aquí ahora estiro el brazo y subo el hombro. Relajo el hombro, cojo aire e hincho el pecho. De aquí relajo el pecho y subo el hombro. De aquí relajo el hombro, subo el codo, coloco la mano, coloco la muñeca y estiro. Al otro lado lo mismo. Pac, pa, 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 y pa, 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 y bravo seguido. Ahí. Y al otro lado. ¿De acuerdo? ¡A practicar! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!